Ciudadanía que nos acompaña el día de hoy en este evento importante. En el gobierno de Quintana Roo, el Auditorio del Bienestar, un nuevo centro de espacio de convivencia, de espectáculos, de convenciones, y este Auditorio del Bienestar le va a permitir a la ciudadanía de Cancún contar con más turismo, con más espectáculos, con más entretenimiento, pero sobre todo con una obra de una magnitud importante, para el estado de Quintana Roo y desde luego para la ciudad de Cancún. Así lo visualizamos, porque Cancún requería de un espacio similar a este que hay en otras ciudades de la República Mexicana, con una capacidad para 12 mil espectadores, 8 mil en gradas, 4 mil que pueden estar en el área desmontable de la parte inferior, muchas obras como estas que le dan un valor agregado a una ciudad grande. Así que yo les felicito a todos, felicito a Cancún, esta obra va a ser muy importante y nos va a generar mucho valor agregado para la ciudad y para nuestra gente. Enhorabuena.